Para dar una mayor atención y prevención a las enfermedades de transmisión sexual, fue inaugurado por las autoridades de salud estatal el Centro de Prevención y Detección de Infecciones de Transmisión en Taxco, el cual está ubicado en las inmediaciones del Centro de Salud Urbano de Taxco. Con esta inauguración, este centro se convierte en el primero en el estado de Guerrero, dedicado exclusivamente para las enfermedades de transmisión sexual, en el que también se atiende el tema del VIH-Sida. Durante la reactivación del centro, la responsable del lugar, Luz María Mejía, agradeció la construcción de este nuevo módulo de atención seguro para los pacientes y al mismo tiempo contar con las medidas de atención para la prevención de las enfermedades de salud sexual. Ahorita los pacientes van a ir igual, no pueden decir que no tienen este recurso para ir, porque gracias a la señora, ella les proporciona el recurso para que ellos estén tan pendientes de sus citas. El centro proporciona servicios de prevención y atención de infecciones sexuales, como es el caso del VIH-Sida. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.